El comandante del patrullero Tarifa era recibido en la mañana de hoy por el alcalde y el concejal Juan José Medina. El capitán de corbeta Antonio Esteban entregó al alcalde un recuerdo del momento, de la visita a Tarifa y de las jornadas de convivencia que se esperan. El motivo central de las conversaciones ha sido la ceremonia de mañana sábado, la entrega de la bandera de combate. El militar de la marina ha reconocido hoy en los micrófonos de la televisión que el acto es uno de los de mayor importancia para un militar de la marina española. La entrega de la bandera de combate para nosotros es un hito muy importante en la vida de un barco. Es la bandera que izaríamos en caso de entrar en combate y por eso tiene el realce y la importancia que tiene. Y además, por supuesto, para nosotros es un placer y un honor visitar Tarifa y abrir las puertas del barco a todos los tarifeños y dar la oportunidad de estrechar los lazos entre la Armada y la ciudad de Tarifa. El desfile de tropas comenzará mañana sobre las once y media. El público debe haber ocupado su lugar sobre la misma hora. La entrega de la bandera será en el interior del buque y comenzará a las doce del mediodía. El alcalde se ha dirigido al comandante del patrullero Tarifa para agradecer el esfuerzo de las tropas y para añadir que es un orgullo contar con el buque que lleva el nombre de la ciudad. Además, Juan Andrés Gil ha recordado el papel destacado de la Marina en los hechos que se conmemoran en Tarifa por estas fechas. El sitio de la ciudad por los franceses en el 1812 fue una etapa dura que pudo ser afrontado con éxito gracias también al destacado papel de la flota. La regla del mundo es de recibir en Tarifa este buque que lleva el nombre de la ciudad y del municipio, Tarifa, y en la persona de su comandante, el capitán de Corbeta Antonio Estévez, que la verdad que nada más que atacar el barco se ha desplazado al ayuntamiento y nos trae un recuerdo, una metropa muy bonita del barco con una inscripción en agradecimiento a nuestro ayuntamiento por los actos que vamos a celebrar y la verdad que figurará en el mejor sitio del ayuntamiento para recordar este día que pasará la historia de Tarifa porque no podía pasar más tiempo de tener un barco con nuestro nombre, además de la categoría, porque todos los ciudadanos ya lo están viendo en el muelle que es un gran barco, un barco, un patrullero de altura muy bonito y la verdad para estar orgulloso de ello y no podía pasar más tiempo navegando por esos mares del mundo con nuestro nombre y sí que en que en Tarifa le hiciéramos ese homenaje debido a este buque y como le he explicado al capitán, no ha sido casualidad, yo creo que ha sido una programación muy acertada dentro del Bicentenario. Estamos en Tarifa de conmemoración, estamos celebrando una gesta histórica sin igual que fue la defensa de nuestra ciudad en la Guerra de la Independencia y la Marina tuvo mucho que ver en aquella defensa. Entonces pues el hecho de que esté aquí y encima con este aliciente añadido de que tenéis el nombre de Tarifa y que eso nos ha propiciado de alguna forma el entregar a la bandera de combate y poder acudir a ese protocolo especial que se establece en la Marina para estos astros, la verdad que nos hace muy felices y nos da una motivación extra para lo que estamos viendo. Por supuesto lo que sí quiero aprovechar para que difundáis nuestro mensaje en el sentido de la jornada de puertas abiertas. Es muy importante que los ciudadanos lo sepan, sabemos que ya se ha difundido, pero hay que insistir. Podemos visitar el buque, se va a hacer hoy viernes y mañana sábado y es una ocasión única de entrar en el muelle, de ver este fantástico buque y de disfrutarlo todos los ciudadanos uno a uno. Desde el Ayuntamiento se invita a la población a que visite el buque desde las 4 de la tarde de mañana sábado y hasta las 8. También se invita a que disfruten en directo de la ceremonia de entrega de la bandera de combate, bien como público en el acto para lo que deberán acudir pronto como por esta televisión que los retransmitirá en directo.